Y vino tu presencia Y nos cambió y vino tu presencia Y tu reino acercó y vino tu presencia Y todo transformó y vino tu presencia Y todo por completo lo inundó Tu espíritu es todo en todos Porque tu toque cambió todo en todos Sentimos tu presencia Y nos mudaste del corazón Hoy tu espíritu es todo en todos Porque tu toque cambió todo en todos Sentimos tu presencia Y nos mudaste del corazón Y vino tu presencia Y nos cambió y vino tu presencia Y tu reino acercó y vino tu presencia Y todo transformó y vino tu presencia Y todo por completo lo inundó Y vino tu presencia Y nos cambió y vino tu presencia Y tu reino acercó y vino tu presencia Y todo por completo lo inundó 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 Oh, sí, sí.